El reloj monumental es uno de los edificios históricos más emblemáticos de Pachuca. Se localiza en Plaza Independencia en el centro de la ciudad, capital del estado de Hidalgo. Su arquitectura es de estilo neoclásico, tiene una altura de 40 metros y cuenta con 4 niveles. En el primer nivel, las cuatro puertas que dan acceso al interior del edificio están hechas de hierro forjado. El segundo nivel va desde el balcón hasta los frontones cerrados y completos. Arriba antes de la cornice está un relieve a base de tres molduras planas rematadas por un contorno. El frontón tiene un hermoso relieve de motivo vegetal con dos espirales grandes y en medio de este destaca una forma de concha. En el tercer piso, en el interior se aloja la maquinaria del reloj. En la parte externa se encuentran las carátulas y cuatro estatuas de mármol que simbolizan momentos importantes de la historia de México. La Independencia que ve al oriente es una mujer de torso desnudo. Lleva una espada en la mano derecha y una antorcha en la izquierda, simbolizando el inicio de la guerra. La libertad al poniente y también tiene el torso sin túnica. En la mano derecha levanta en alto el laurel de la victoria, mismo que la corona. En la izquierda lleva una cadena rota. La constitución está dando la cara hacia el norte. Está vestida con una túnica y un cinto a medio cuerpo. Con el dedo índice de su mano derecha señala el libro nacional que sostiene con la mano izquierda. Por último, la reforma, orientada hacia el sur, porta en la mano derecha un pergamino desenrollado y en la izquierda un libro con cierta abertura. Su cuerpo está completamente cubierto por una túnica. Debajo de cada una de las carátulas aparece un águila devorando una serpiente. Está posada sobre una poma con un festón, marcada por dos reolios y adornada por una greca prehispánica en el fondo. En el último nivel se encuentra la cúpula de cobre que resguarda el campanario del monumento. Sobre su techo una columna de piedra y un poste de sección pequeña que ha servido como pararrayos y como portabandera. Es de admirar la arquitectura del reloj monumental. Pero sin duda es uno de los monumentos más significativos para los hidalguenses y seguirá siendo parte importante en la vida de las futuras generaciones.